Mucho cariño, donde quiera que estés amigo, te recordaremos siempre, lucho a llorar Esta noche el cielo brilla tanto, una estrella se ha unido a su manto, tu partida ha dejado un vacío Y tristes tus amigos quedaron, con su voz alegraba a su gente, su sonrisa y larga cabellera Su alegría era tan inevitable, recordamos la chifra existencia Te recordaré, estando en el cielo sentado con Dios, en un valle lindo sin pena y dolor Tan solo hay paz, tan solo hay amor Allá cantarás, con esa gran voz que siempre vivirá, con bellos recuerdos que siempre estará Con gritos alegres te recordarás El vacío que dejaste es muy grande, con tu voz eras inigualable Te recordaré, la rumiga te desean tus amigos, que muy triste te recordamos Te recordaré, estando en el cielo sentado con Dios, en un valle lindo sin pena y dolor Tan solo hay paz, tan solo hay amor Allá cantarás, con esa gran voz que siempre vivirá, con bellos recuerdos que siempre estará Con gritos alegres te recordarás Y este aplauso te lo dedica a tus amigos de... ¡Silva! ¡Silva! ¡Gracias! 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 Te recordará Te recordará ¡Hormiga! 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 Y ahora viene la voz privilegiada, indiscutiblemente, el maestro Filencio Villanueva, que canta el maestro Y otro bonito bolero, ¡Ándale!